¡Suscríbete! Un poquito solo para probarla Pero ahorita vamos a enfrentarnos a esta zona Que es la zona 3 Y veremos pues que nos encontramos Que armas nos tocan Veamos que tan buena es esta arma Vale Vale, pues en cuanto a disparos Si es buena Pero por lo visto hace muy poco daño Así que Vale Ahí tenemos varios ¡La bomba! ¡Pum! Otra Perfecto ¡Uf! Vale, vale, vale No hay problema Medio corazón perdido ¡Ah, que la! Medio corazón perdido No hay problema ¡Coño! ¡Muérate! ¡Gracias! A ver ese manito Que como lo odio La granada Perfecto, muere Perfecto Vamos, muere, muere, muere Nice Ok, esto nos sirve Para crear el arma Que vamos a recargar Esta Ya que esta ya En que nos sirvió bastante Para derrotar al Al jefe de la anterior zona Sin sufrir nada, nada de daño Uy, yo pensé que esos eran enemigos Vale, pues una zona tal cual Vale, con cuidado Y perfecto Vale Un cofre Vale, este es cofre bueno Vamos a ver si nos da ¡Uh! Esto es un cerdito Ok A ver, vamos Veamos para que sirve Eso si nos dio un corazón más A lo mejor tiene nuestra utilidad A ver, pasivo Aquí esta el cerdito Aumenta sustanciosamente la salud Cualquier compra rompe el anillo Ok Antes de que el tendero abriera su tienda Era un hombre avaricioso y tacaño Sigue siendo cuidadoso Ahora el engasar Vale, que si Que sirve para darnos un corazón Y que si compramos algo Me imagino que si abrimos un cofre Pues se rompe Así que bien Eso es bueno tenerlo en cuenta Para saber si perdemos o no un corazón También dependiendo si es que No sé Con el de la tienda O algo por el estilo Nos da algún objeto Algún arma buena Vale, que no hay nada ¡Uh! Vale Y saltamos ¡Uy! Ah vale, menos mal Menos mal que puedo avanzar por las vías Y no Ya me jodí No pasaba de zona Vale, para los monstruitos Estos que vuelan Este es fácil Porque pues nada más necesitan Muy pocos disparos Para morir Vale, eso no podemos atacarle Vale Como pueden ver Si es buena esta Pero como pueden ver Gasta bastantes balas Y hace muy poco daño Así que creo que Esta no la voy a ocupar Para empezar a gastarla ¡Ostras! Dios, o sea la dinamita Empujó a la cosa esa Redonda y negra ¡Uf! Vale Muere pajarito Perfecto Tenemos más zonas desbloqueadas ¡Uy! Cuidado mi veneno Vale También mucho cuidado Con caer en las zonas Esas amarillas ¡Oh! Mira aquí está el jefe ¡Nice! Pero vamos a investigar Las demás zonas A ver que nos podemos encontrar Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale más enemigos Mucho cuidado con este Mucho cuidado ¡Ay! ¡Hijo de su! ¡Mierda! O sea yo lo que quiero Es llegar al jefe Con la mayor Con la mayor cantidad De corazones Posibles Si ya perdí uno En solo una zona ¡Qué horror! Vale Dios Vale Bombazos va a tener Porque si me cuesta ¡Órale! Perfecto Y perfecto Ok Zona desbloqueada Tenemos aquí arriba Otra zona especial Ok Otra de estas cosas negras Ah es en serio Que me tardé a la hora De girar Es en serio Por aquí también No se puede caer Genial Este video está haciendo De maravilla ¡Puta rana! Con la chingadera Que seas una tortuga No se que coño seas Yo como iba a saber Que por esos lados Se podía caer uno Genial Vale Tome el arma Carajo Ok Vale Estoy muerto Ya démoslo con esta Démosle con esta Carajo Muérete tú Vale Perfecto Vale Muerte Vale Esto es fácil De esquivar Y de matar Perfecto Un correcito Muchas gracias Que va a servir De mucha ayuda Aquí nada más Aunque aquí está Un poco oscuro Vale Para hacer No había nada Ya no podemos Activar esto Que es lo que tira Creo que una bomba Unas piedras No estoy seguro Así que bien Vale Pero dale A los idiotas Ay 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 Es que eso es Soltarlo Y después moverse Porque no puedes Hacer las dos cosas Al mismo tiempo Porque si no Sale muy chuecala O no sale A donde quieres La bala Vale Bombazo Ahí están los dos juntos Órale Nice ¿Alguien más? Usted Uy pura granada ¿Ven lo que les digo? Tenemos que primero Disparar y luego Voltear Porque si no es horrible Uf Vale Uy Nice Necesito una completada Con un poquito de daño Pero no hay problema Tengala Y en esta Mazmorra Si no me equivoco ¿Qué coño Se salió del suelo? ¿Eso qué es? Uh Ah malita cosa amarilla Muerte Vale Ahora hay que matar Esta cosa Hoy sale otro De su hijo De su puta madre Dios mío Qué coraje Estoy haciendo En este nivel Y esa explosión Aquí vino Ok Bueno como estaba diciendo En esta zona Conseguimos Un objeto O un activo Si no equivoco Que nos servirá Para completar El juego Al 100% Puta Cosa De Granada O el pequeño Bombardero Toma Vale Murciélago Disparador De balas Y balitas Destruidas Oh No más Solo era eso Ok Es que luego hay salas Donde si salen Muy poquitos enemigos Como estaba diciendo Como dije Este juego Es complicado Más no poder Ostras Vale un hongo gigante Mucho cuidado Con ese Y esa bala No sé qué coño haga Vamos Rafaquelo Vamos Uy cuidado Vale Y eso por qué Se puso en rojo Ú Ú Realmente Balas negras Bueno Aquí te espero Pum Así que aguanta Este cabrón Ey ¿Tú qué? What the fuck No sé ¿De dónde salió? Ni lo vi Ok Vale Muere 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 Uy Uy Cuidado con la puta torreta Uy Cuidado que aquí me puedo caer Venga Oh genial La torreta No puede morir Impresionante Hay que tener cuidado Porque hay que esquivar Tanto a los enemigos Como a la propia Esta torreta Vale Cuidado Con lo que está ahí abajo Nice ¿Quién queda? Tú malita rana de mierda Ah vale Cuando destruimos Todos los enemigos Cuando matamos Todos los enemigos De una sala La torreta deja de disparar Ok eso es bueno saberlo Vamos Vale Con esta Vale un cofre No tenemos llave Ok así que tendremos que conseguirla De una forma u otra O simplemente No abrimos el cofre Por X o Y a son De que no consigamos la llave Ok la torreta ya no se mueve Perfecto Ya sería El colmo Que ahorita me acerco Y me dispare Oh la llave Ven aquí Vamos Muere 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 Perfecto Esa cosa hay que matarla rápido Porque si no Desaparece Y perdemos una llave Porque como pueden ver Cuando lo matamos Nos da una llave Muere Pues cosa mía O agarró efecto Vale Uy Vamos Perfecto Ok Toda esta zona La tenemos completada Que más nos queda Vamos a abrir el cofre A ver que nos da Oh esta arma es buenísima Pistolarva Esa es una especie de escopeta No se porque se llama pistola Pero ok Que esta dispara Así cuatro proyectiles Se puede decir Y esos cuatro proyectiles Este Son venenosos Así que nos va a venir Impresionantemente bien Vale pues nada más Nos queda a la sala Con nuestro amigo El comerciante Veamos que nos tiene que ofrecer Y después nos dirigiremos Con el jefe Vale Oh cuidado Que este es de veneno Acuérdate Vale que me ofrece usted Señor Comerciante amigo mío De todo corazón Vale Estamos de regreso Porque si es un pequeño corte Así que ven Esto es todo lo que tiene Y me voy a comprar este mapa Ya que Oh pendejo Es verdad Vale aquí tenemos Otra zona alrededor Ahí está Ahí está lo del jefe Eh Un escudo Un corazón Y un cofre Pero como entramos ahí Déjame pasar Perras A ver Tiene que haber una forma Para poder entrar ahí Vale porque vean Esa cosa me puede servir mucho Se ve que es un cofre Un escudo Y un corazón No tengo ni la menor idea De como entrar Si alguno de ustedes Lo sabe como entrar ahí Díganmelo en los comentarios Por favor Vale entramos a esta zona A ver que Que se encuentra Oh vale aquí se consigue Una de las piezas Que les digo La pólvora arcana Si no me equivoco Vale aquí voy a ser rápido Porque hay que estar Con las vagonetas Vale llegamos Ah Ok No puedo cargarla Como un pasivo Mierda Pues bueno Ya que Tendré Pues que dejarlo Lo siento mucho Así que adiós Dios mío La larva en la vagoneta Se ve muy muy mal Ya ni modo Pues va a tener que robarse La rata Asquerosa Esa Ese Activo Pero ya que le podemos hacer Bien Dejenos Chicos Si está grabando esto Porque estoy nervioso Creo que va a ser La primera vez que me enfrento Un jefe De esta zona Este Vale me vendes un corazón Muchísimas gracias Uy Vale me quedaría sin monedas Pero no hay problema Así que bien Vamos a enfrentarnos al jefe Que nada más comprobo Que estoy grabando Y a ver Efectivamente estoy grabando Así que vamos a darle Ojo Es que no me había enfrentado Con él Suena una campana Siniestra De su No sé qué decir Vale Vale mucho Cuidado Que esa cosa rebota Uy Vale O vale menos mal Que tenemos lugares Para cubrirnos ¿Eso qué es? Bueno no importa No importa Mientras las volvemos a esquivar Oh Pues no dejes de sufrir daño Por favor Vale Estas cosas desaparecen Después de un rato Bastante bien A pesar de que Lo estamos rafagueando Sí Dios mío Esas campanitas Lo que me cuesta Matarlas Vale 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 ¿Dónde estás? Cuidado Dale 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 Vale Esas cosas No sé si puedo Matarlas Disparándoles Pero El punto es que Después de un rato Desaparecen así Como las campanitas Estas Vale Cuidado Vale Cuidado Que ya vimos Que cada campana Que es destruida Tira Balas Te lo sientes Que estoy perdiendo Bastante vida Es que es la primera vez Que lucho Contra este jefe Vale Ya sabemos Que esto tiene Una especie De patrón Así que Se nos va a hacer Más fácil Esquivar Las balas Que rebotan Oh Cuidado Lo bueno Es que no Rebotan Más De una vez Así que Eso nos Viene De maravilla Vale Cuidado Te queda Poco Te queda Poco Crack Vale Lo envenenamos Vale 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 Está sanada Crack Está sanada Uy Vale El último Con bomba El último Con una bomba Y Golpe Final Muy bien Esa bala Casi me da Ok Sufrimos Bastante Bastante Daño Pero Aquí Recuperamos Algo Llave Estas cosas Y Obtenemos Esta arma Que es Una balita De fuego Uy Se ven Grandes Las balas Esas Pues bien Completamos Exitosamente No se Como Coño Puedo Entrar Ahí Completamos Exitosamente Toda La La Mazmorra Sufrimos Bastante Daño Si Conseguimos Otras Armas Si Pero Bien Ahorita Vamos Más O Menos A la Siguiente Zona Al Piso 4 Que Ahora Si Honestamente Va a ser Primera Vez Que yo Llegué Ahí Ya Que Como Digo Llevo Poco Tiempo Jugando Enter The Gungeon Y Es Primera Que Estoy Llegando Aquí Espero De Ver Que Les Ha Gustado De Si De Un Like Suscríbanse Activen La Campana Si Quieren Ver Más Enter The Gungeon Recuerden Seguidme En Todas Mis Redes Sociales Mi Facebook Instagram Y Mi Servidor De Discord Que Estará Aquí Abajo En La Escripción Así Como Mi Canal Secundario En El Próximo Episodio Iremos A La Mazmorra 4 Y Veremos Que Secretos Que Novedades Que Todo Nos Encontramos Ahí Así Que Eso Ha sido Todo Y Sin Más Que Si Yo Soy Chigamer Y Nos vemos Hasta La Próxima Un